Nos encontramos aquí en el templo de Pascuaro, de la Inmaculada de la Salud, como vemos aquí este templo es muy antiguo, aquí les voy a mostrar unas campanas que tenía anteriormente, estas son las campanas que ya inclusive ya podemos ver que esta rota, aquí las veo, les muestro de que año es, siren. Data de 1929 si no me equivoco, 1727, es el dato que tienen allí, es una campana yo creo de modelar, de cambiar, yo creo me imagino, les muestro otra campana, aquí esta, esta tiene dice, enero de 1908, es más viejita aquella que la muestra, que esta campana, en el templo de Nuestra Señora de la Salud, esto se encuentra aquí en Pascuaro, en Michoacán y en forma de ver, es el atrio, el templo de Nuestra Señora de la Salud, vamos a caminar un poquito, les muestro, porque esta es otra entrada, la principal, el templo de la Basílica de Nuestra Señora María de la Salud, en estos puestos podemos ver, venden muchas cosas, ahorita se les voy a mostrar aquí que venden por allí, estos puestecitos, venden dulces, venden jarabe, venden muchas cosas, esto, todo esto es el atrio, este es el templo, el templo, como ven ya me muestro las campanas, Aquí nos encontramos ahora Estos son los puestos Hoy te los voy a mostrar Aquí venden muchas cositas Venden corundas Agua, venden dulces Vamos a mostrarles un poquito Vamos a caminar Aquí en el templo Aquí es el templo Pueden ver este templo Aquí les muestro Aquí nos encontramos Aquí es en Pascua A ver, les voy a mostrar un poquito Aquí en estos Numeradoras En el peyote Paracalabra En algunas tomadas Paracalabra Los son aquí Todos se ven en clave Aquí hay un control En todos estos En el peyote Mostrarles un poquito En el cabrón 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 Cubo de maguey Cubo de maguey Que se me ve Pegyote Todos que son Edicinales Moringa La moringa Aquí ven en corundas Todas que ven en la vida Aquí ven en la jugadera Vamos a mostrarles un poquito Más arriba y no y y y y y y Y bueno, los veros, los veros, los hitos y todo esto. Marí, aquí le ven. Papá, mi hijo que quiere venir a Pascuaro, van a encontrar todo esto. Vienen para sus niños, nos lo sentamos que vengan a Pascuaro, aquí van a encontrar mucha. Si, les gusta, bien, ahí le mostramos. Sí, está bien, gracias. Espero les guste. Aquí de más grande también tengo, ¿eh? Sí, gracias. Es que como quieren subir un video para la gente que lo vea, que como es Pascuaro, que vengan y conozcan. Aquí, les voy a mostrar otro poquito por aquí, y es igual, seguimos viendo, venden mucha artesanía, para acá esto atentado, mucha artesanía para acá, para todo el mundo que quiera venir aquí a Pascara a conocer sus templos, sus cosas, sus pandemias, que pueden venir. Claro, ahorita hay muy poca gente por crecer, tres semanas, pero lo que hacen fin de semana es mucha gente, y yo creo que todo esto, bueno, pues aquí les dejo este pequeño video, espero les haya gustado, y si les gusta, denle like, para seguirle subiendo más contenido, gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.